que fue puesto en marcha durante una conferencia de prensa encabezada por el propio Intendente Esteban Avilés, donde participaron funcionarios del ámbito del Ejecutivo y también representantes de diferentes instituciones de la ciudad. Un día muy importante para la ciudad, no solamente por la presentación que tiene que ver con estos observadores preventivos, eso va a ser muy importante ante la falta de policía en la ciudad y volvemos a decir, un día en el cual el carlospazense, el vecino de Carlos Paz, le reclama al gobernador más presencia policial. Evidentemente nosotros podemos trabajar un montón, hacer un montón de controles en los cuales hemos expresado en la conferencia, pero ninguno de estos controles son totalmente eficientes sin el correcto acompañamiento del gobierno de la provincia y de la policía de Córdoba. En todos los controles que hacemos, carecemos de presencia policial. Es una situación que ya la veníamos padeciendo desde hace varios meses, y cada vez se acrecenta más este tema. Con este nuevo código, o sea, nosotros vamos a implementar todo lo que refiere a todo lo contravencional, pero sin el apoyo de la policía, dejamos al resguardo, no resguardamos a nuestros inspectores. Ya tuvimos dos situaciones en lo que va de la semana, con agresiones físicas donde la policía no hizo presencia y obviamente no intervino. De hecho, en el momento de hacer todo lo que refiere a la denuncia, el permisionario quedó detenido. Recién hoy pudimos liberarlo. Ayer fue otra situación donde en un operativo blanco una persona venía en infracción, en contramano, sin documentación, atropelló al inspector y el inspector nuevamente quedó detenido para poder hacer la declaración. O sea, son situaciones donde el inspector intenta actuar en lo contravencional, pero no tenemos el apoyo policial. Y ahora, como coordinadora del área, estás al lado de cada inspector, de cada personal que trabaja. Me imagino que ellos te deben manifestar esta preocupación por su seguridad, porque también necesitan cuidar sus fuentes de trabajo, ¿no? Todos los días tengo el mismo reclamo, o sea, con los controles interbarriales que estamos implementando todos los días. Si bien hay barrios en los que no merita tanta presencia policial, hay barrios donde realmente es necesario para el cuidado de los inspectores y para poder hacer un procedimiento completo como debe ser, hay veces que necesitamos que el efectivo policial esté presente y de eso, con eso no contamos nosotros. Creo que fue muy explícito en su explicación y la necesidad de esto, de que tenemos que tener una ciudad más segura, una ciudad que esté comprometida para que el turismo se sienta seguro en venir y sobre todo los carlospacenses, que se sientan que esta ciudad lo protege. Y esta ausencia de la policía, que es una obligación de la provincia, vemos que Carlos Paz intenta solventar esto y de esta manera beneficiarnos esto a todos los que son los ciudadanos de nuestra ciudad. Con lo fundamental que es la seguridad, justamente como decís y contás, para toda la gente de nuestra ciudad, tiene que ver con un tipo de competencia, ustedes también seguramente desde el colegio de abogados, bueno, con la realidad que tiene que ver con eso y que seguramente la policía tiene que... Sí, 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 del colegio tratamos siempre de atender a las situaciones particulares que tienen los ciudadanos y vemos que este nuevo código de convivencia seguramente va a tener algunos altertados y vamos a estar atentos a poder solucionar y paliar las circunstancias que sean necesarias alterar o modificar de este código. Allí estaba la información entonces vinculada a este plan integral de seguridad presentado por el municipio de Villa Carlos Paz en torno a la necesidad de buscar alguna salida y alguna solución a la problemática vinculada con los hechos que vienen ocurriendo en nuestra ciudad y que, bueno, obviamente preocupan y mucho a las autoridades locales. Así que esperemos que comience a dar sus resultados y que, por supuesto, también la policía pueda afrontar con recursos propios la instancia que nos toca atravesar a los carlos pacenses y que es derivación también de una situación verdaderamente delicada en el contexto social. Hacemos nuestra segunda y última pausa de este mediodía y ya en el tramo final de nuestro programa todavía nos quedan algunos temas para repasar y, por supuesto, la vedette informativa del día, los datos del tiempo.